Esta es una historia de tristeza y secreto Pero la verdad llegará para cambiarlo todo Ella es Zene Fue abandonada por su madre al nacer Y quedó en manos de su amable y cariñosa abuela Mukade Pero el pasado siempre vuelve Pero solo con una marca del pasado Hará que su vida cambie por completo Vete ya de mi empresa Recoge tus cosas y lárgate, no quiero verte más ¿Pero por qué? Te dije que te largaras de aquí y no regreses No te acerques a mí o a mi familia porque te pesará No volverás a entrar a esta compañía jamás No voy a permitir que se sepa la verdad Esta no será cualquier historia Será una historia que te hará llorar hasta el cansancio No te puedes perder el gran estreno de Genedino Shashlari Lágrimas del cielo El pasado siempre vuelve Muy pronto por Jaime D El canal de las mejores novelas